Hola, bienvenidos a mi canal Tarot Místico. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartirles todos y cada uno de estos videos, recetas y rituales. En esta ocasión les traemos un tarot interactivo, el cual responderá la siguiente pregunta. ¿Le gusto a mi persona especial? Para poder participar es sumamente fácil. Van a seleccionar solamente una carta de las siete que están aquí en sus pantallas y van a seleccionar esa carta por medio del número que más les guste, el color del número o simplemente déjate guiar por tu intuición para que te diga cuál es la carta correcta para ti. Voy a hacer un conteo regresivo del cinco hacia atrás para darte oportunidad que selecciones la carta correcta y adecuada para ti. Puedes permanecer con los ojos abiertos o cerrados, da exactamente lo mismo, como tú lo desees, está perfecto. Comenzamos con el conteo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos a comenzar con las personas que decidieron seleccionar la carta número uno. Vamos a ver el mensaje que tiene para ustedes. Ok, si decidiste seleccionar esta carta, la respuesta es sí. Le gustas demasiado a esta persona y esta persona tiene interés por ti. Tienen gustos similares, afines, hay mucha química. Esta relación puede ser algo maravilloso y muy duradero. Por supuesto que tiene intenciones en ti y tú también quieres algo estable con esta persona. Si te salió esta carta y estás pensando en esa persona especial, no importa si es hombre o mujer, por supuesto que esta persona te conviene y van a tener algo. Dale la oportunidad a esta persona para que puedan conocerse mucho más y puedan disfrutar de ese amor. Felicidades si seleccionaste esta carta. Ok. Vamos a continuar ahora con las personas que decidieron seleccionar la carta número dos. Ok. Si tú seleccionaste esta carta dos, te está diciendo que tengas cuidado porque esta persona probablemente no tenga el mismo interés que tú tienes en esta persona. probablemente estás haciendo falsas ilusiones, falsas ideas o te gusta demasiado esta persona que piensas que esta persona también está enamorada o enamorado de ti. Entonces tienes que pensar bien las cosas y ver con claridad. Algunas personas son muy amables con los demás y a veces eso se puede confundir con que te está coqueteando, que tiene algún interés contigo. Entonces trata de reconocer con sinceridad si esta persona realmente te quiere como una buena amistad o con algo más allá. Yo aquí de momento veo que tal vez estás confundiendo las cosas. Esta persona no tiene tanto interés por ti en el aspecto sentimental. Para una amistad probablemente sí se pueda dar una buena amistad, pero para algo sentimental no es momento de que te apresures. Espérate un poco más para que se vayan dando las situaciones y las cosas. ¿Correcto? Vamos a continuar con las personas que decidieron seleccionar la carta número tres. Si tú decidiste seleccionar esta carta, ok. Cuando te sale esta carta significa te está advirtiendo, te está diciendo peligro, cuidado, amenaza. Probablemente esta persona te agrade demasiado, sientas que es la persona correcta para ti, pero si tú le das oportunidad a una relación, probablemente va a ser una relación muy conflictiva, llena de muchos problemas, situaciones adversas que vas a querer ya no saber nada de esta persona. Esta persona en algún punto puede ser una persona conflictiva o problemática que te pueda generar más problemas que cosas satisfactorias o cosas benéficas. Entonces, si tú estás preguntando por esta persona, piénsatela dos veces si quieres tener una relación con esta persona. Entonces, mejor si esta persona le tiene cierto cariño, te gusta, etcétera, etcétera, aprecias a esta persona, yo diría que mejor lo dejes como un buen amigo o una buena amiga. Más que para algo sentimental. Pero la decisión última es tuya. Voy a acercar un poco más las cartas para poderlas apreciar mejor. Continuamos con las personas que decidieron seleccionar la carta número 4. Ok. Cuando te sale esta carta significa que hay un cariño que se está creando muy bueno, muy bonito en ustedes. Hay cariño, hay respeto, hay admiración también. En algunas ocasiones puede ser que ya se conozcan de tiempo atrás y que es una amistad que se puede ir desarrollando, que puede ir evolucionando a algo mucho más serio, a una relación sentimental. Si es tu caso que ya esta persona la conoces o la conoces desde mucho tiempo atrás, indudablemente que si hay un cariño muy grande y que esto puede ser algo muy benéfico para ti. Si apenas acabas de conocer a esta persona, marca que tiene mucho interés por conocerte, pero es de esas personas que se va poco a poco, no se enamora luego de decir ya me enamoré y ya quiero casarme con la persona o tener una relación, no, no, no. Esa persona le gusta irse con calma, con calma, con tiempo, ¿sí? Se va poco a poco, con pies de plomo, se va despacio en la situación, ¿sí? Lo cual es muy bueno. También marca que es una persona que tiene buenos sentimientos, que tiene valores, que su familia es una buena familia, que es una familia que le inculcó valores, buenos sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces, esta persona, si estás preguntando por esa persona, por supuesto que te conviene en tu vida, como amiga, como amigo o como pareja, no importa, pero es una persona que vale mucho la pena por su calidad de ser humano. Entonces, por supuesto que sí te conviene esa persona. Vamos a pasar ahora con las personas que decidieron seleccionar la carta número 5. Vamos a ver el mensaje que tiene para ustedes. Ok, cuando sale esta carta, está marcando que desafortunadamente esta persona tal vez no es la correcta para ti, que te replantees bien las cosas. Esta persona no va a durar mucho en tu vida. Va a pasar rápido, ¿sí? No se ve estabilidad con esta persona, que esta persona probablemente en algún punto, si llegas a enamorarte, se puede ir fuera a trabajar o porque probablemente esta persona es de otra ciudad, de otro país o vive en otro lugar distinto al tuyo. O si dices, no, pero esta persona vive en la ciudad donde yo vivo. Ok, pero probablemente esta persona dentro de poco, en unos meses, se va a ir fuera a vivir, a trabajar o a hacer su vida. Entonces, piénsatela mucho en ese sentido. Cuando sale esta carta, es esas personas que se alejan de tu vida. En algunas ocasiones pasa, amigos, que si te sale esta carta, probablemente esta persona desaparezca de tu vida. De la noche a la mañana, tras, desapareció. Ya no supiste ni dónde quedó, ya no te manda mensajes o incluso te borró de las redes sociales. Y tú dices, caramba, pero ¿por qué si no discutimos, no tuvimos un problema, no pasó nada negativo? Esas personas, cuando sales a carta, es que tengas cuidado porque tienden a desaparecer. ¿Sí? Así cuenta como qué. Como si fueran humos, se esfuman y nadie supo de ellos. En algunas ocasiones, ¿verdad? Algunos sí se van a ir de viaje porque su destino no está contigo. Y algunos otros van a desaparecer porque así es esta gente. Entonces, piénsatelo dos veces en esta relación porque se puede desaparecer de tu vida de la noche a la mañana. ¿Correcto? Ok. Vamos a pasar con las personas que decidieron seleccionar la carta número 6. Vamos a eso. Ok. Vamos a ver la carta número 6. Ok. Cuando tú preguntas, ¿le gusto a mi persona especial? Probablemente sí le gustes, sí haya química, sí haya atracción. Sin embargo, esta persona está en un proceso de encontrarse a sí misma o a sí mismo. Le falta madurar, sentar cabeza, saber qué es lo que quiere realmente de su vida. Entonces, una persona sí probablemente te pueda generar mucha angustia porque no sabe ni siquiera lo que quiere para esa persona. Entonces, menos va a saber ofrecerte algo serio y algo estable a ti. Entonces, imagínate una relación con una persona que no sabe ni siquiera lo que quiere. Te va a lastimar mucho porque a veces va a estar contigo y a veces no va a estar. A veces vas a poder contar con esa persona y a veces ni siquiera vas a tener noticias de esa persona. Entonces, una persona un poco inestable emocionalmente, emocionalmente, mentalmente, económicamente, en todos los sentidos es inestable. No te puede generar algo que te pueda servir bien. Probablemente estas personas sean la siguiente. Te lo puedo describir a esta persona, no importa si sea hombre o mujer, da lo mismo. Te voy a describir su personalidad. Probablemente es de esas personas que de repente están hablando hoy muy bien, cómo te fue, buenos días, cómo estás, qué comiste, etcétera, etcétera, qué hiciste a lo largo de tu día. Ok, y ya el día de mañana no te contestan. Pasa otro día y tampoco pasan tres días y hasta el fin de semana vuelves a tener noticias. Si, pues es una persona muy inestable. Si, muy, muy inestable. Entonces, ten cuidado con esas personas que a veces se presentan en tu vida, se van un tiempo, vuelven a regresar. Marca mucho esta parte. ¿Sí? Es como si fuera una persona que no es ni de aquí ni de allá. Anda siempre buscando su lugar y no lo encuentra. ¿Ok? Vamos a pasar con la última carta, con la carta número 7. Vamos a ver qué mensaje tiene para ustedes. Ok, si seleccionaste esta carta y tú preguntas, tu pregunta es, ¿le gusto a mi persona especial? Ok. Puede ser que si le gustes y que si le atraigas. Sin embargo, esta persona es un tanto. Voy a describir varias partes de la personalidad y tú ya vas a saber en cuál coincide la persona en la que tú estás pensando. Puede ser de la siguiente manera. Una persona que se enfoca mucho en el estudio. Que probablemente esté estudiando una carrera universitaria para ser abogado, para ser ingeniero, para ser abogado, perdón, para ser médico, para ser etcétera, etcétera. Cualquier carrera de nivel universitario que requiera mucho tiempo de estudio. Una persona que se enfoca en su estudio y que pareciera que es egoísta porque se enfoca mucho en el estudio. Le gusta mucho la parte académica, estar estudiando, tener conocimiento, etcétera, etcétera. También en algunos casos puede ser una persona que le guste mucho cuidar su aspecto físico. Que siempre está haciendo mucho ejercicio, que hace muchas dietas. Lo cual no es malo, ¿verdad? Pero es una persona que tiene mucha vanidad. Que prefiere siempre estar mejor esta persona a que tú estés bien. Siempre va a ser una persona que tiene mucho egoísmo en el sentido de pareja. Que vas a decir, pues esta persona es muy egoísta, demasiado egoísta, casi no me da mi lugar y siempre quiere ser el primer lugar de esta persona en lugar de yo. O sea, como que sientes que no te da tu lugar. Ten cuidado con esta persona porque puede ser ese tipo de personas muy narcisista. En algún otro aspecto puede ser de la siguiente manera. Una persona que casi no tiene tiempo porque tiene exceso de trabajo. Porque tiene mucho trabajo, porque tiene muchos negocios o está muy preocupado en hacerse cargo de la familia, de su propia familia, de sus padres, de sus hermanos. Entonces, es una persona que tiene poco tiempo y que usualmente te puede dar poco tiempo a ti. Entonces, es una persona que te está marcando que tengas cuidado en ese sentido. Porque no te va a dar el tiempo y el espacio que tú mereces. ¿Por qué? Porque va a estar muy ocupado, como te digo, en sus estudios, en su trabajo o viendo por su propia persona. Cuidándose demasiado en su aspecto físico. Entonces, vas a decir, esta persona pues realmente está enamorada o enamorado de su trabajo, de consigo mismo o de sus estudios. Espero haberme dado a entender por esta tarde. Entonces, esta persona también no a todos les puede convenir. ¿Sí? Ok, amigos. Pues, espero que les haya gustado este video. Si fue así, regalenme un like. Compartan el video para que llegue a muchas más personas que puedan conocer. Toda esta información tan valiosa. También los quiero invitar a que se suscriban al canal si es que aún no lo hacen. Y que activen la campanita de notificaciones para cada vez que estemos subiendo un video nuevo. No se lo pierdan y lo puedan disfrutar. Por el momento yo me despido y los veo en el siguiente video. Gracias. Hasta la próxima. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.